Ahora voy a responder a esta pregunta que nos llega por medio de Facebook y me la escribe Sabrina desde Perú. Un saludo cordial a todos nuestros amigos peruanos. Sabrina me dice, ¿cuáles son los mejores ejercicios para endurecer los glúteos? Para endurecer los glúteos, los mejores ejercicios son todo tipo de sentadillas y todo tipo de tocadas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todos los músculos de la cintura para arriba. Muy muy importante, cada vez que hagan sentadillas hay que empujar la cintura hacia atrás y mantener el peso del cuerpo en los talones. No se me inclinen hacia adelante, sino que todo lo contrario. Sentadillas, pretendan que van a sentarse en una silla, pero mantengan el peso del cuerpo en los talones. De esa forma van a enganchar los músculos de los glúteos por más tiempo. Y estocadas para trabajar toda la pierna y también los glúteos. Entonces, para resumir, recuerden todo tipo de sentadillas y todo tipo de tocadas para endurecer los músculos de los glúteos. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas de la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Gracias.